Yo me llamo Miriam Pérez Pérez, soy la mamá de Amaril Maragón Pérez, una muchacha, esta es la foto de mi hija, de la que náufragó en el día 27, en los 27 náufragos que hubo ahí en Estados Unidos, que el cuerpo todavía no apareció, ni apareció nada de mi hija, pero tengo necesidad de que me ayuden a encontrarla, porque me dicen de que es un amor que me llamó, que está en un amor que, pero no dejan identificar el cuerpo, no dejan que yo mande el ADN, no dejan que mi sobrino lo identifique, dicen que es ella, como si ella lo hubieran conocido, como si ella la conocieran y fueran familia de ellos o algo de eso, y no me quieren dar eso, ahora me pidieron otro autorizo, ya le he dado dos autorizos para la amor que es esa, y como que tiene mucho, tipo un tatuaje, mi hija nada más que tiene un solo tatuaje, no tiene cicatrices, no tiene nada, es muy linda, y mi hija, yo digo que es una que salvaron, porque las madres no se equivocan, y mi corazón me dice que mi hija está viva en un hospital, y yo sé que eso, pero en ese amor que están encaprichados en que es mi hija, y dicen que me quieren mandar ese cuerpo que vale hasta 9 mil dólares o 10 mil, y que no me la van a dejar identificar a nadie, es permisos y permisos, y no me hacen nada por mi hija, y yo quiero encontrar a mi hija, yo necesito encontrar a mi hija, yo necesito que me ayuden, que todo el mundo me la busquen, y me ayuden, porque yo sé que mi hija está viva, mi corazón de madre no se puede equivocar, y yo sé que tengo en un hospital, lo que a lo mejor está inconsciente y no podía hablar, porque mi esposo, y ven esa embarcación, fue uno de los cuatro que se salvó, se salvó, y ella era una de las más fuertes de las mujeres, que mi hijoncito, esta es mi niña con su niño, esta es cuando mi niño estaba más chiquito, ya el niño va a la escuela, y ella tiene el pelo negro, no tiene el pelo así ahora, pero yo mandé diferentes fotos, ayúdame por favor, que ustedes son madres, y son padres, y deben saber lo que se siente perder a un hijo, y no poder irle tan cerca, ni ir a identificarlo, ni ir a verlo, ni poder estar cerca, yo digo que mi corazón me dice, y las madres no se confunden, conocen a los hijos como sea, y yo digo que esas muchachas de que están salvando ahí, en esa foto que yo mandé a mi hija, a mí nadie me lo quita la cabeza, yo sueño mi hija todos los días, en un hospital lleno de aparatos, y no puedo estar equivocada, las madres no se confunden, todas mis amistades, todos mis vecinos, todo el mundo que ve la foto dice que es ella, que la vieron desde que nació, ¿cómo ellos me van a decir que no? Yo necesito que me digan para dónde llevaron esa que se salvaron con otros muchachos ahí, yo necesito saber la verdad, porque yo quiero saber la verdad si desgraciadamente, mi hija falleció, y se comprueba, como se tiene que comprobar, ya tengo que resignarme, pero no se ha comprobado nada, yo no voy a dejar, que me dejan pasar, y me hagan lo que quieran, y que me manden lo que quieran hacer ellos, y lo que puedan, porque yo estoy lejos, ayúdenme a romper a la desesperada, ayúdenme por favor, que dicen mi hija, busquen y empiecen buscando, y me dejo la boca, por ahí para el hospital, a ver si te encomo abajo, por la muchacha que sacaron con el abrigo rojo, que esa era la ropa que llevaba, y el pelo negro, ese era lo mismo que llevaba, no llevaba a la gente, porque me dejó sus aletes a mí, esa es mi niña, yo sé que esa es mi niña, desde que yo vi esa foto, yo digo que es mi niña, y mi tema la hambre, y mi tema la veo más, yo digo que es mi niña, ayúdenme por favor, ayúdenme a una madre desesperada de Cuba, que no puedo ir a buscarla, porque si yo pudiera estar ahí, iba al hospital, al hospital, mi hija está en un hospital inconsciente, porque yo vi un video, donde está rescatando a una muchacha, con una enguatada roja, y un pelo negro, así que yo le mandé la foto al periodista, y yo digo que esa es mi hija, porque da la casualidad, que no puede ser, y magua con otra, y es la misma de papas que ella llevaba, un culo de rojo y enguatada, y el corazón de madre no se puede confundir, es que le tapen la cara, uno conoce a sus hijos, y yo sé que esa es mi hija, lo que no sé dónde la llevaron, si la llevaron por un barco, si la llevaron por un hospital, no sé para dónde, que la encontraron con otro muchacho, yo digo que es la guardia de costera, yo digo que esa es mi hija, no, la que está en la mosca, que quieren que sea la mosca, y no me dan autorización, y no quieren que yo la independe, ni haga nada, como que me la quieren dar, porque como que no saben ni de quién es, si quieren salir de ella, y me la quieren dar a mí, que ellos me perdonen, si es mi hija, yo lo acepto, pero si no quieren, a mí no les tienen derecho, a encontrarla a ellos, no, no, a llorarla a ellos, no, yo, yo quiero a mi verdadera hija, no a una que me mate, y yo sé que mi corazón de madre, me dice que mi hija está viva, y la madre se puede confundir, y yo, todas las personas que aquí la conocen, todas las familias, dicen que esa es la foto, agranden un poco la foto, que es mi hija, yo sé que esa es mi hija, y mi corazón me lo dice, que yo la voy a encontrar, ayúdame por favor, se los pido, ayúdame a buscarla, donde es esa muchacha, donde la llevaron, que me identifique, si está en coma, si está en eso, aunque yo he visto otro video, de otra muchacha, que estaba dos días, en coma, por el lío, aunque ella piense, que es mi esposo, que es como su papá, se ahogó, porque perdió la cabeza, y se tiró al mar, mucho antes que pasaran las cosas, yo te pido de favor, como un solo imploro, que me ayuden a encontrar a mi hija, que las autoridades, me las busquen por todos lados, que me den el permiso en la mosca, y que me den el permiso para los hospitales, yo soy una madre desesperada, ayúdame, yo le pido a las autoridades de inmigración, de guarda frontera, de la mosca, de todos los médicos, de las enfermeras, que hayan podido ver a mi hija, que reconozcan a mi hija, que se comuniquen con el periodista Mario, para que le den las informaciones que tengan, yo le pido por favor, que me ayuden a encontrar a mi hija, ella no tiene cicatriz en ningún lado del cuerpo, no tiene nada, lo único que tiene es un tatuaje sin color, en una pierna, es lo único que tiene, y yo estoy segura, que la muchacha que sacaron los guardias fronteras del mar, que rescataron con otro, que se ve sacando del mar, que yo quiero que el periodista ponga esa foto, es mi hija, yo no me puedo confundir, y es la misma ropa que llevaba, un culo de rojo, con enguatada roja, rosada así, yo le pido a todos, los que sean padres, madres, que sean, me ayuden a una madre desesperada, y que me ayuden a encontrar a mi hija, por favor, en un hospital, donde sea, si a quien sabe algo, si a quien sabe, una noticia, pero que sea verdadera, que llamen al periodista, y se le enfoque, para que me ayuden, ayúdame, ayúdame, con todas las autoridades, y en la guanía costera, ayúdame, esa muchacha que encontraron, digan a donde la llevaron, con el otro muchacho, que yo no tengo toda esa información, ayuden a una madre desesperada, que tiene, es un niño aquí, pero ella no tiene cicatriz, ni cesárea, ni tiene nada, ni, lo único que es muy linda, lo único que tiene, es un tatuaje, es un pie sin color, no es un tatuaje con color, ni nada, ayuden, ayuden a una madre, que no puede más, por favor, se los pido, se los suplico, ayúdenme, ayúdenme que encontré a mi hija, mi corazón de madre, dice que mi hija, es aquella, todos los vecinos que la ven, las fotos dicen que es ella, y mi corazón de madre, dice que mi hija, está viva, y Dios me va a ayudar, a encontrarla, y ustedes también, ayuden a una madre desesperada, por favor, se la pruebo, ayúdenme a un médico, eso es ver, así están en un hospital, y ya la reconocen, en las informaciones,